Que hay divorcio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, tenemos los detalles y lo que ella dijo. Además, que Belinda obliga a sus parejas a firmar un contrato de confidencialidad y Yadira Carrillo tiene de visita a su esposo en su casa. ¿Qué? Todo esto a continuación. Chismes, chismes, chismes. Estamos como siempre muy contentos de tener más información para ustedes del mundo del espectáculo Y bueno, vamos a arrancar. Recuerden suscribirse a este canal y vamos a empezar con Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Y es que hay ese rumor de que también se van a separar después de que hay tanta separación en este momento en el espectáculo. Pero bueno, Alessandra salió a aclarar si se va a separar o no del comediante, pero lo hizo en una época donde diversos famosos lo están haciendo. Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos. Entonces, quizás es lo que está sucediendo a nivel general. Yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar. Estoy bien, estoy en familia y estoy contenta. Fue lo que dijo Alessandra Rosaldo, que por cierto, este fin de semana se presenta en un lugar en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, con sentidos opuestos. Así que no, no hay divorcio ni separación de Eugenio Derbez y de Alessandra. Bueno, pues se dio a conocer que una fuerte declaración del actor José Ángel Vichir, quien dio a entender que tuvo un romance con Belinda, pero no puede hablar del suceso porque firmó un contrato de confidencialidad. Dice, me llamó mucho la atención que haya compañeros de la prensa que digan que yo no niego, que digan que yo niego, perdón, una relación con Belinda. Yo jamás lo he hecho y jamás lo haría, pero no puedo hablar de eso porque firmé un contrato de confidencialidad. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Fue lo que dijo José Ángel Vichir, que también participó junto con ella, si no me equivoco, en un programa de televisión, en un programa para una plataforma de HBO. Entonces, bueno, pues José Ángel Vichir da a entender o no que firmó un contrato de confidencialidad con Belinda, que la verdad, la vida sentimental de Belinda, siempre hay escándalos, siempre hay polémica, siempre hay algo, algo que se está diciendo. Hablando de decir, pues Yadira Carrillo, hay rumores de que tiene ciertos privilegios su marido Juan Collado. Esto a través del programa de Chisme No Like. Yadira Carrillo recibe un que otro día a su marido Juan Collado en su casa, lo cual tendría que ser entonces ilegal, porque pues eso no sucede, o sea, no puede la gente en México salir, regresar, salir, regresar de la cárcel. O están en la cárcel, o están libres. Eso es en México. Y creo que en otros países sí se puede, pero estoy hablando de México. Entonces, en el caso de Juan Collado, según dicen, pues Yadira de repente recibe la visita así de, ¡oli! En su casa, y recibe visita. ¿Será? Bueno, sí es extraño, ¿no? Pues bueno, eso es lo que dicen en Chisme No Like. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando hay nuevo video, y darle me gusta para así seguir subiendo videos en las tardes con información de espectáculos.